Bueno, la inseguridad es un tema delicado, sin la menor duda, pero es un tema que afecta no a Durango, sino afecta al país. Yo creo que esto es una burbuja que seguramente pronto habrá de bajar esa presión y volver a los estándares que hemos vivido toda la vida aquí en Durango. Hemos tenido una ciudad tranquila, hemos tenido condiciones de vida muy aceptables, muy cómodos. Desafortunadamente ahorita lo que vivimos es un tema bastante incómodo, pero seguramente esta burbuja de inseguridad que se presenta habrá de erradicar. Claro que sí afecta, es un tema bastante complejo y difícil, pero yo estoy cierto que no es un tema de Durango, que es un tema nacional y que posteriormente eso tendrá que bajar a niveles como los hemos vivido anteriormente. La aceptación de la convocatoria que hace Jorge a los empresarios nacionales que asisten a esta reunión, creo que habla del olfato que tienen los empresarios para percibir en Jorge a lo que será un gobernante de primer nivel y que seguramente habrá de traer lo que tanto hemos alineado para Durango, las grandes inversiones en infraestructura y desarrollo industrial.